¿Qué es la campaña agrícola? Estamos cerrando una nueva campaña agrícola con los resultados que comienzan a llegar de la red de maíz de primera y con el cierre de una campaña muy desafiante para los productores en la que tuvimos por tercer año consecutivo un marcado déficit hídrico sumado a golpes de calor y sumado a otras vicisitudes como incluso heladas y hasta granizo que realmente han ocasionado pérdidas muy grandes en cuanto a rendimiento del cultivo y el logro de la calidad de los mismos es necesario destacar que no da todo lo mismo aun cuando el resultado haya sido similar en cuanto a rendimiento sabemos que las prácticas de manejo que incluyen la correcta elección de los híbridos la densidad adecuada para los híbridos elegidos y la fertilización en base a diagnóstico utilizando análisis de suelos y la determinación de agua en los dos metros del perfil del suelo siempre van a tener una mayor chance de éxito que aquellas basadas solamente en la especulación muchos de los maíces tardíos han sido sembrados muy sobre finales de diciembre mediados de enero e incluso hay algunos maíces actualmente que están sembrados a fines de enero la perspectiva para estos maíces es poco alentadora en algunos casos porque las mermas de rendimiento son esperables debido a un ambiente menos favorable las chances de heladas tempranas y heladas en ciclo regular son muy altas no viene siendo una campaña niña y estaría entre neutro y niño con la regularización de la recarga del perfil y la frecuencia de precipitaciones también estamos teniendo algunos reportes de enfermedades poco frecuentes como carbón de la panoja, mancha blanca que si bien al día de hoy no alcanzan una severidad importante seguro también tendrán incidencia en la merma del rendimiento otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es ¿qué va a pasar con estos maíces de siembra ultra tardía si vale el término? que es que han tenido algún impacto de golpe de calor, de sequía y que eso ha implicado que tengan que removilizar reservas desde los tallos esto va a hacer que su estadía en el campo hasta que tengamos la humedad de cosecha esté peligrando el vuelco y el quebrado porque esos tallos están debilitados para lo que siempre aconsejamos desde Oliveros es la cosecha oportuna tratar de cosechar cuando el grano tiene alrededor de 20% de humedad que es un momento que todavía podemos entrar en el campo sin grandes pérdidas de vuelco y quebrado que en general todavía estamos a tiempo para realizar un control oportuno de maleza del siglo otoño invernal y a su vez resguardamos la inocuidad del grano en cuanto a lo que es contaminación con micotoxinas de hongos de espigas su enter Jackie su enter Luxemburgo yo yo no